¿Todos escucharon eso? Está rico la 7 beats A los 20 no está igual que yo mamá bicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Un guacamayo y los peines de banana Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viene una puta o se me viene un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo la controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se la...